Te echo de menos si tú no estás Te echo de menos si tú te vas Yo no te voy a olvidar Te voy a amar pero menos Te echo de, te echo de menos Te echo de menos porque como tú ninguna Tú la más guapa, la más buena, la más dura Si no te veo me siento como en ayunas Dime si no, ¿cómo me curo esta locura? Aunque me miren y me manden mensajes O tenga que ir de viaje Llevo tu foto en el móvil, no hace falta equipaje Por la vida que llevo, por motivos sinceros Porque me he ido un par de horas y ya te echo de menos Te echo de menos si tú no estás Te echo de menos si tú te vas Yo no te voy a olvidar Te voy a amar pero menos Te echo de, te echo de menos Menos, te echo de, te echo de menos Menos, te echo de, te echo de menos Yo no te voy a olvidar Te voy a amar pero menos Te echo de, te echo de menos Te echo de menos aunque a veces hables de más Siempre te puse por encima de las demás Andas con amigas nuevas dando vueltas en la ciudad Yo tengo mala memoria y no te he podido borrar Yeah, yeah, yeah Dime pa' qué te voy a mentir Tengo modelos que me esperan en París Ninguna me ayuda o a sacarte de aquí Sigo con sabor a ti Te echo de menos si tú no estás Te echo de menos si tú te vas Yo no te voy a olvidar, te voy a amar pero menos Te echo de, te echo de menos Cuando empezaste a mentir, cuando dejamos de hablar Cuando descubriré lo que me escondes ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo pensar? ¿Por qué no puedo ni decir tu nombre? Yo sin ti, tú con quién, mi corazón miente, mis ojos no ven Yo mentí, tú también, pero yo estoy mal y tú estás bien Te echo de menos si tú no estás, te echo de menos si tú te vas Yo no te voy a olvidar, te voy a amar pero menos Te echo de, te echo de menos Te echo de, te echo de menos Y ahora está todo menos Y ahora está todo menos